Una mañana muy temprano había un disjusto en mi jardín Una mañana, una mañana muy temprano había un disjusto en mi jardín Entre los nardos y las azucenas Y el clave que interminó le dio a la mariposa Rosa, apréndete de memoria el lenguaje de las flores Un canto divino Divino canto Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú ¿Por qué no me quieres Rosa? ¿Por qué no me besas tú? Qué linda eres tú ¿Por qué tú eres tan caprichosa mi Rosa? Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Yo no te cambio por nadie, por nadie te cambio a ti Si tú vives para mí, yo siempre seré solo para ti Rosa Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres tú Florero soy Vengo, vengo maceta Vengo maceta Si quieres comprar Venga a ver la puerta Rosa Por tu madre, por tu madre te lo pido Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Oye, yo a ti por nadie te cambio Por nadie te cambio a ti Si tú vives para mí, yo siempre seré solo para ti Rosa Rosa, rosa, qué linda eres tú 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 Gracias.